Ante la emergencia que se vive en el país, el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad se reunió para analizar las medidas a tomar para hacerle frente a esta problemática. El resto que tenemos es qué medidas vamos a tomar hoy para que El Salvador tenga un futuro. ¿Cuáles son las medidas? La planta de las pavas, cambiar los motores en zona norte, sacar el agua del lago de Inopango, que muchos me han criticado, pero si no pudiéramos quitar el arsénico, el boro, Chile no tendría agua. China no tendría agua. Estados Unidos también no tendría agua en la zona de California. Tenemos unas medidas de emergencia para los primeros tres meses. En total se van a poner 50 tanques porque esa es la demanda que tenemos de las comunidades. No crean que para mí, como presidente de ANDA, es agradable poner tanques, ni estar distribuyendo agua en pipa. La seguridad hídrica es una de las ocho temáticas que serán abordadas de manera permanente dentro del Consejo, con el objetivo de proporcionar insumos que ayuden a enriquecer y viabilizar la implementación de políticas y planes nacionales. Tiene que ver con cambiar la cultura que hemos tenido en torno al agua. No podemos seguir utilizando el agua potable para regar. No podemos seguir utilizando de forma ineficiente el agua. Debemos hacer reservorios, debemos capturar el agua lluvia cuando hay. Los análisis comienzan, pero desde ya surgen ciertas dudas sobre algunas de las propuestas que se analizan, ya que algunas podrían también generar otro mal. Tenemos experiencias muy buenas aquí en El Salvador, en el municipio de San Pedro de Nonualco. Hay todo un cantón y todos sus habitantes, la única agua que utilizan para consumo y para todo es el agua lluvia. Tienen tinacos, lo captan y tienen un proceso de filtrado, y es un agua de muy buena calidad. Claro que eso lo podemos hacer, pero eso sería ya un paso superior. El Consejo cuenta con dos semanas a partir de esta reunión para analizar por separado las propuestas que se ejecutarán en unión con alcaldías, ANDA, Ministerio de Medio Ambiente y la población en general. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.